Mi manera de amarte, de sentirme bajo mi piel Mi corazón es tan grande, que no se quiera de solo la piel Mi manera de amarte, ya sé que soy un estupido Porque te tengo de sentirte, mejor te doy cuenta que tienes que ser Por tanto, si soy una buena, no vales la pena Si me dicen por ahí, que personas como tú Me abarcan mucho y poco a creer Ese yo, ese hombre que te haga vibrar Ese hombre que te haga soñar Ese hombre que te haga olvidar Tú me llevaste con una alegría Para darme con medicina Para afastanarme, como un regalo Para tener mis andalias Y yo tengo de sentirte, mejor te doy cuenta Y yo, ese hombre que te doy cuenta Y yo, ese hombre que te doy cuenta Y yo, ese hombre que te doy cuenta Si tú sufres tu amor Y yo, ese hombre que te doy cuenta Somos tú y yo, estando con otros De abandonados, de tantos que locos Solo tú y yo, que te doy cuenta Y yo, ese hombre 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 que te doy cuenta Deja, 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 dejo, mi hija belleza, mi alma llora ¿Puedes decir que no entiendes que ya no me querías? ¿Qué crees que me he entregado tanto a ti? ¿Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena? ¿Qué pena, qué 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 pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!